Nuestros niños están en peligro. En medio de un mundo en el que las nuevas tecnologías les han abierto una ventana de oportunidades tremendas, vemos cómo a diario, cómo esas pantallas son la herramienta perfecta de manipulación y engaño. Los menores de hoy en día son nativos digitales que a menudo desconocen los peligros a los que se enfrentan, riesgos y amenazas que se les escapa a sus propios padres, a los que se les intenta arrebatar a diario el derecho innato e inalienable de educar y formar a sus hijos en base a sus valores y creencias. Se han colocado en el centro de la diana de una cultura imposición woke para moldearlos a su antojo y crear seres que rechacen su propia identidad en función de las modas y en nombre de unas corrientes que dicen ser progresistas o de vanguardia. Nada más que un disfraz que tiene al lado la política de la cancelación a todos aquellos que denunciamos una hipersexualización de los niños que les lleva a un vacío total. Los aquelares de estos progresistas que engloban a feministas radicales, animalistas, ateos o transhumanistas están intentando llevar a la fuerza una vertiente suicida, la castración moral y física sustentada en un desprecio a la moralidad y ha amparado un colchón mediático y político. Una campaña financiada con dinero público en el que todas las televisiones, radios, periódicos, películas y hasta cómics de ficción siguen el discurso único, implantando una semilla que ha comenzado a dar sus frutos. Las familias deben permanecer unidas y más fuertes que nunca para que suelten sus sucias manos de nuestros hijos. ¿Qué tal están? Comenzamos este especial dando caña para hacer un repaso, para analizar los menores, la situación de nuestros niños y los peligros a los que se enfrentan en la sociedad que vivimos hoy en día. A lo largo de hoy repasaremos esa adicción que cada vez es peor de muchos niños a las pantallas, también cómo les afecta a su propia formación en los colegios, también hablaremos de la ideología de género y cómo esa ley trans puede afectar a su desarrollo futuro y también el negocio de las instituciones con los menores tutelados, que es un asunto de vital importancia. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. A ver, desde el punto de vista biológico, que es como me gusta enfocar eso de entrada a mí, el cachorro humano es complicado. Es un bicho muy indefenso, tanto física como psicológicamente, porque precisamente tiene que madurar, tanto física como psicológicamente, en un entorno y durante mucho tiempo después. Si alguien consigue destrozar físicamente ese entorno, pues duramos nada, pero si consigue destrozarlo psicológicamente, duramos más, pero nos estropeamos mucho mejor o mucho peor. Y me parece que es en lo que estamos, porque el entorno natural es familia. Por eso yo cuando, siempre que en este programa, y eso ya me habrás escuchado 20 veces, cuando se habla del Ministerio de Educación digo, mala palabra, Ministerio de Instrucción, la educación es familiar. Todo lo que sea educar es manipular, y entonces, pues eso se manipula lo que más es, procede de ahí. Entonces, todo lo que sea manipular, que manipule la familia, me parece muy bien, porque es familia, es su producto. Pero que manipule un externo, tenemos un grave problema. Que no es una decisión que deben tener otros, y mucho menos el Estado. Otra cosa es que yo ceda mi manipulación a un determinado tipo de personajes, con una ideología concreta o con unos planteamientos concretos. Pero que el Estado decida que manipule a mis hijos, no. Hoy vamos a tratar también un asunto, precisamente el que tú has dado mucha caña, que es la cuestión de los menores tutelados. Y que podríamos llamar los menores secuestrados tutelados. Probablemente sería más exacto. Javier Urra, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, encantado de estar con ustedes, de estar contigo. Bueno, psicólogo, exdefensor del menor también. Exacto, tuve la suerte de ser el defensor del menor, el primero en Madrid, el presidente de la red europea de defensores de menor. Bueno, de todo lo que has dicho, que me han parecido gruesas las expresiones, es decir, los menores están en peligro. No sé si, en fin, bajaría un poco los decibelios. Pero sí me preocupa el tema trans. El tema trans se ha reconvertido ahora en lo que se llama indefinición de género. Decir que en Londres el 50% hoy, en agosto, de los trastornos mentales se deben a comorbilidad con el tema trans. Estamos hablando del Reino Unido, no de España. Por lo tanto, las ideologías pueden hacer mucho daño. Y luego, en cuanto a lo de las familias, yo creo que las familias están cambiando mucho. El otro día me preguntaban en Televisión Española sobre la coparentalidad, entendida como una pareja que se une, que puede ser heterosexual u homosexual, y se une, pero para no tener ningún tipo de relación, tampoco sexual, y tener un hijo. Bueno, yo tengo 65 años, pero es como empezar una casa por el tejado. Nos queremos, a partir de ahí nos unimos, y posiblemente tengamos un hijo. Pero lo otro me parece, y lo digo con todo el cariño del mundo, profundamente egoísta. A tu lado, Antonio López Último, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Bueno, yo creo que a todos nos afecta la sociedad en la que vivimos, muy especialmente los profundos cambios que está trayendo esta cuarta revolución industrial, que es la llamada revolución tecnológica. Y si los adultos ya tenemos dificultades a veces para dar respuesta a estos nuevos retos que nos plantean los cambios y las nuevas tecnologías, mucho más problemas tienen los niños. Porque además, eso nos afecta a todos en las tres facetas de nuestra vida, en la faceta pública, en la faceta privada y en la faceta íntima. Y a los niños, en mayor medida. En mayor medida en su faceta pública, porque se ven condicionados por sus relaciones, por las leyes educativas en la actualidad, muy especialmente por esa ideología de género que desde la educación pública se quiere plantear, por esa nueva identificación sexual que desde los poderes públicos están intentando decirles a los niños a todas horas, oye, mira a ver, que si tú te sientes niño, te sientes niña, que les está creando unos graves trastornos a los niños desde la esfera privada. Porque yo creo que estas nuevas tecnologías no solo les afecta, como decía, a los niños, sino que también afecta a los padres. Cuando los niños están con los cacharritos, con la consola, con el teléfono móvil, con el ordenador, es que los padres también están, bien porque están trabajando, bien porque están viendo una serie, y hay una cierta desafección o una cierta desatención, no digo que sean todas las familias, y además aquí sí que se ven las diferencias de una familia que esto lo gestiona bien a una familia que lo gestiona mal, pero también se pueden sentir influidos los niños. Y luego en su esfera íntima, porque a pesar de que parece que las relaciones sociales que tienen hoy los niños o los adolescentes son mucho más activas, en el sentido de que tienen acceso a amistades remotas, a través de las redes sociales o a través de juegos en línea, etc., pero luego, sin embargo, eso les afecta y prácticamente cuando se encierran en su habitación se dan cuenta de la soledad que tienen y de la ansiedad que les plantea todo eso, porque les hace que tengan una ansiedad en el sentido de que todo lo que hacen les parezca bien a sus amigos, que si entran en una red social tengan que vivir de los likes y si no le dan continuamente likes, pues se sienten tristes. Es decir, yo creo que, como decía al inicio de mi intervención, si para los adultos ya es complicado la sociedad en la que estamos viviendo, que se ha complicado en los últimos años, para los niños es mucho más. Y este es un tema muy importante que yo creo que tenemos que abordar y, como decía Franca, yo siempre creo que las soluciones están mucho más dentro de las familias que fuera de las familias para que nos las presente como dadas ya el Estado. Siempre que el Estado se ha intentado meter en las relaciones intrafamiliares o en la esfera privada de los ciudadanos, la cosa ha salido mal. Pero, bueno, vamos a ver si somos capaces de dar algunos argumentos a los televidentes para que puedan luchar contra estos nuevos retos que existen, sobre todo con los niños. Yo entiendo que los padres estén preocupados con lo que se les viene encima. Pues empezamos, si os parece, con este primer asunto, que es la adicción a las pantallas por parte de muchos menores. Y también la otra parte, cómo gestionan los padres ese uso del móvil o del ordenador. Hay muchos colegios que ya están prohibiendo, que ya están volviendo al formato en papel. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones. Suecia, por ejemplo, ha decidido volver al formato de libro y dejar las pantallas a un lado porque la comprensión lectora, justo cuando había entrado esa digitalización, había caído brutalmente. Además, hay un país, en Irlanda, un pequeño pueblo, ha decidido prohibir el uso de los teléfonos móviles hasta que los niños no cumplan los 12 años. Estamos viendo que cada vez son más los niños y a edades más tempranas que tienen móvil. ¿Cuál es la edad perfecta, por así decirlo, para que un niño empiece a ya tener teléfono móvil, a usarlo y a poder comunicarse con otros amigos? ¿Qué edad creéis? Bueno, Silicon Valley, los que han inventado todo esto, no les dejan a los niños antes de los 14. En España, si es que alguno hace la primera comunión, se lo regalan. Pero te tengo que decir una cosa, Alba, yo llevo 12 años y medio con un centro, con chicos que intentan suicidarse, con chicos que agreden a sus padres, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, con la Comunidad de Madrid, y en 12 años y medio me llevan chicos de 17, 18 años. Esto es muy importante que la gente lo sepa. En mi centro no hay teléfono móvil, pero para ninguno de mis 119 compañeros que trabajan conmigo, ni para los chicos. ¿Y qué pasa? Nada. Y no hay alcohol, y no hay droga. ¿Y qué pasa? Nada. Y hay analíticas. Es decir, estas tonterías que se transmiten, es que no se... Mira, yo me acuerdo que una vez, saliendo de Telecinco, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, me dijo, señor Urra, ¿usted quitaría los teléfonos de los colegios? Dije, contesté lo que acabo de decir. Dijo, lea el boletín oficial dentro de un mes. Se quitó el teléfono de los colegios. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. Pero como cuando en el País Vasco, que yo soy de allí, se combateó la caleborroca. No pasa nada. Siempre que tomas decisiones no pasa nada. Pero hay que tomar la decisión. Por lo tanto, ¿hay adicción? No. Si un chaval con 11 meses no consume porros, no tiene tal, la adicción física, yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud, no es tal. Otra cosa es que socialmente se vista de... Bueno, ¿qué es lo que decía nuestro compañero? Que entran en la red y confunden lo que es la persona con el personaje. Y eso es un problema. Pues luego tú te encuentras y eres lo que eres, no la imagen que quieres dar. Uno tiene que intentar ser coherente. Estoy muy de acuerdo que la familia tiene que transmitir, pero no estoy muy de acuerdo con mi otro compañero cuando dice, bueno, la instrucción y la educación. Bueno, te quiero decir que hay un porcentaje de padres que no educan nada. Y o educa el colegio o estamos perdidos. Porque hay gente que es de una inmadurez, de una incapacidad, que antepone la droga, que tiene hijos por casualidad, que es un desastre. Pero como hay gente que habría que quitar el carnet de conducir, bueno, el carnet de padres habría que quitarse un porcentaje elevado. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad en su conjunto capta, y el que quiere ver este programa lo ve, y el que no ve otros. Por lo tanto, la gente discrimina y sabe lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Entonces, hay que buscar que el Estado no se intrometa en la vida de los demás. Sí, dentro de que haya una sanidad pública, una educación pública, pero hay que ser muy respetuoso con el crecimiento de los niños. Y es una etapa esencial. Y es verdad que estamos generando mucha confusión. Yo os he traído, pero para que quede para vosotros, uno, el libro que me pidió la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo hicimos, y aquí está. Para que no me diga la gente, es que no hay un libro. ¿Cómo se explica el grooming, el sexting? Lo tienen ustedes y pueden entrar directamente. Lo pueden entrar. Dirección General de la Juventud, Comunidad de Madrid. Entran y usted lo tiene. Y sépanlo, porque cuando ponen la lavadora, se lee en el panfleto. Lean esto. Y luego, he traído otro que es un muy buen libro, Afrontamiento de la violencia de género. Es un tema que tenemos que abordar. Es que yo veo muchos chavales varones que creen que los celos son una prueba inequívoca de amor. Y desde luego, tenemos un problemán, y yo soy uno de los 52 expertos del pacto de Estado. Por lo tanto, menos ideología y más, de verdad, anteponer a los niños, sí. Ah, última cosa. Este fin de semana pasado estuve en la Alcolar del Pinar, entre Següenza y Medinazel. Y tengo un buen amigo que es veterinario. ¿Se nace con sexo? ¿O se es hembra o se es varón? No hay mucho más que discriminar. Pero hay un caso en Mafrodita. ¿Se es hembra o varón? Luego, el género. Bueno, yo soy un 60%. Bueno, eso ya es otra cuestión. Digo porque se está confundiendo a todo. Totalmente, yo ya me pierdo. Es decir, la pregunta de Alma era, ¿cuál es la edad mínima para tener un móvil? Yo creo que cuanto más tarde, mejor. Hombre, tú que eres profesor en la universidad, verás como todos los chavales están escuchando al profesor o mirando así por debajo de la mesa. No, no les dejamos en clase, no les dejamos el móvil, no, les dejamos el ordenador. El ordenador sí para tomar apuntes. Hay algunos que tienen el WhatsApp puesto en el ordenador, pero eso está muy bien. Para mí eso me encantan. Entonces, cuando me paso, pues entonces ya les he hecho la repasata por estar con el WhatsApp y no estar atendiendo. Además, yo no obligo a ir a clase. Entonces, yo le digo, muy claro, si no quieres venir a clase, no vengas a clase. Se me ocurren un montón de cosas que hacer que estar aquí mejores que estar aquí con el WhatsApp. Abajo siempre les pongo un poco en evidencia. Le digo, bueno, pues hay unos bocatas de chorizo en la cafetería estupendos. En vez de estar aquí con el WhatsApp y entorpeciendo y tener que estar parando la clase un minuto para tener que estar riñéndote. Y estamos perdiendo clase con tus compañeros. Pero decía, la edad para tener un móvil, pues yo creo que cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Pues porque aquí está Javier Urra, que por supuesto esto sabe mucho más que yo. Pero la infancia y la adolescencia es una etapa en la que tú estás afianzando tu personalidad. Y entonces, estos inputs externos que te vienen por las redes sociales, yo creo que no lo saben manejar todavía y son peligrosos. Entonces, adolescencia viene de la palabra adolecer. Y todavía adolecen de ciertas capacidades y de ciertas habilidades. Entonces, yo creo que como dice Javier, no pasa absolutamente nada. Mira, este verano mi sobrina ha ido a un campamento en el que le han prohibido el móvil. Y no ha pasado absolutamente nada. Y la cría ha venido del campamento y digo, ¿cómo te lo has pasado? Me lo he pasado bomba, tío. He estado encantada de la vida. No pasa absolutamente nada porque no tengan móviles. Yo cuando era pequeño no tenía móvil y no me pasó absolutamente nada. Por razones obvias, en aquella época no existían los móviles. Y éramos extraordinariamente felices jugando con juegos sencillos y teníamos menos inputs. Tampoco estoy diciendo yo que tengan que estar los niños como en los años 80, que habrá otras cosas con las que se puedan divertir. Pero cuanto más tarde tengan el móvil, mejor. Porque yo creo que tienen que tener una madurez mínima, unas capacidades y unas habilidades para saber manejar todo lo que hay detrás de esta pantallita o de otras pantallitas similares a esta. A ver, yo no sería capaz de decir una edad tampoco. Yo diría que el móvil, que sepa yo, es un instrumento. Y los instrumentos sirven para algo, son para algo. Entonces, ¿a qué edad hay que tener el móvil? Pues depende para lo que lo quieres. Si quieres para tener al hijo localizado, pues es una edad distinta. Que si lo quieres para que el hijo se entretenga, que es una edad distinta. Entonces, y depende de en qué situaciones. Yo en un colegio no tengo claro que la tablet no sea buena, pero tengo claro que el móvil no pinta nada en una clase. Sobre todo el móvil que te permite el uso de internet. Porque para distraerte no me interesa nada. Pero no me interesa eso, ni 70.000 cosas. De la misma manera que nunca me ha interesado que un niño pequeño o según la edad tenga un televisor en la habitación. Me parece que es una manera de estropear a la criatura de inicio. Y diciendo lo que decías antes, Javier, estoy absolutamente de acuerdo que el problema, pero lo que me has dicho tú, que hay padres que no saben educar, no quiere decir que no tuvieran que educar. Quiere decir que no saben educar. Ojalá todos los padres superan educar y ojalá todos tuvieran un sobresaliente en capacidad de educación. Porque es lo que les corresponde. Desgraciadamente no es así. Y nuestros hijos, cuando sean padres, ya veremos cómo serán. Porque con lo que les ha caído encima todavía será peor. Tenemos un grave problema. Y negar el problema no sirve para nada. O sea, el problema es esto y no lo soluciona el Estado. No lo va a solucionar nunca el Estado. Lo solucionan, no sé qué lo solucionan, lo solucionan otras personas. Y supongo que lo soluciona siempre, en la historia de la humanidad se ve, lo soluciona cuando un grupo reacciona a lo que el mundo le estropea y a partir de aquella reacción se produce una especie de revolución en que la gente va entrando en la normalidad. Pero el día que los padres vuelvan a ser responsables de la educación, aunque se equivoquen, ganaremos mucho. Perdona, Alba. Eso de que el Estado... Yo estoy totalmente de acuerdo con Francaz. Pero por explicar un poco más la postura que defendía anteriormente de que el Estado no debe entrar en la esfera privada de los ciudadanos. Yo creo que el papel del Estado aquí es un papel secundario o subsidiario. Es decir, en primer lugar, yo creo que es la educación parte de la familia, el control parental está dentro de la familia para la utilización de los móviles o para educar, para cualquier cosa. Cuando falla el estrato familiar, sí que yo creo que ahí tiene que entrar el Estado. Hemos visto y vemos habitualmente, y de esto Javier tiene bastante experiencia, como ha dicho él, pues hay determinadas situaciones en las que la familia está fallando. Hay una familia desestructurada, claro, los críos están en peligro. Entonces yo creo que ahí sí que hay una asistencia social por parte del Estado. El Estado tiene que dedicar determinados recursos públicos para reconducir Francaz. Si tú tienes unos padres drogadictos o alcohólicos, o lo que sea, pues no parece que sea el entorno más saludable para el niño. La familia amplia no tiene, y eso es una afirmación que hago ya, aunque me cueste lo que quieras, no tiene ningún sentido que los servicios sociales, que a veces no son nada, son una empresa, pueda sacarme a mí un hijo, cuando ese hijo puede tener tíos mucho mejor que los servicios sociales, pero esas posibilidades también las da. Esas posibilidades también se les da de que se les den a los tíos. Eso legalmente en España no existe. Que haya otras personas de la familia que se oculten. Moderar este programa es muy complicado esta mañana de agosto, pero dos cosas. La Comunidad de Madrid, que es la que yo conozco, tenemos casi 5.000 niños tutelados. Primero, cuando un niño se retira porque los padres están enfermos, porque los padres van a la cárcel, porque los padres se les pillan traficando con droga, se retira. Lo primero que se da es a la familia extensa, salvo que los abuelos se dedicasen a la misma actividad que los hijos. Es decir... ¿Eso lo dices en serio? Lo digo totalmente en serio. Sí, sí, eso es así. Caso uno a uno. Pues yo te... No, uno a uno te puedo asegurar que no. Hombre, no digo que no haya un caso... Uno a uno te puedo asegurar que no. Porque hay colas de gente denunciando que eso no se da así. Bueno, escuchad... Y cuidado, Madrid no es el paradigma del horror. No, yo te digo Madrid, eh. Madrid no es el paradigma del horror, eh. No digo que sea... Mira, te voy a decir una cosa entre tú y yo, ahora que no nos ve nadie. Cuando tenemos un niño de protección, lo que estamos deseando a veces, ¿sabéis lo que es? Por ejemplo, los menas, que vienen de Argelia, de Marruecos, que cometen un delito. Porque si cometen un delito, pasan a reforma. Y entonces, está todo muy estructurado, muy judicializado y tal. Protección es muy complejo, porque es como si yo ahora me voy de este estudio y dices, bueno, se ha fugado, me he ido, si no hay una puerta cerrada. Entonces, ¿cómo haces que alguien enganche, si es un niño de Marruecos que a los 13 años trabajaba de pastor, para que aquí se enganche? Entonces lo tienes en el centro de Hortaleza de Madrid, sale por las noches y o quema un contenedor, o le toca el culo a una niña, o, o, o. Y toda la sociedad dice, joder, ¿pero qué protección es esta? Esa es la verdad, pero es de gran complejidad. Es verdad que a veces se da a abuelos, es verdad que a veces se da a tíos, es verdad que hay chicos de 14 años que no los quiere nadie, y tenemos en centros de protección una madre que es una enferma y un padre que es un maltratador. Y el director del centro, Chamberlí, te dice, Javier, es que no puedes tener más tiempo a este niño, y digo, ¿se lo doy al maltratador o a la enferma? Y entonces te dice, es que esas son las realidades de protección, son de gran complejidad. Son parte de la realidad de protección. Ahora, luego, a lo que decíamos de las nuevas tecnologías, pues claro, pero yo, que tengo que cumplir 66 años este mes, joder, no había, por ejemplo, agresiones sexuales en grupo. Es que eso no se daba, no se daba. Y vamos a la hemeroteca y te vas, y dices, ¿qué ocurre? Que hoy todo es el grupo. Acoso escolar, bueno, en grupo. Violación, bueno, en grupo. Es decir, hemos perdido una cosa que es esencial, que es la responsabilidad individual. Pero en las familias y en el Estado. Es decir, hay un accidente en Galicia, muere muchísima gente, algún compañero tuyo, y entonces, al final, parece que no hay nadie responsable de un accidente. Que no es un accidente, que es un error humano, vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, claro que hay una corresponsabilidad. Y yo ahora estoy escribiendo un libro que se lo podría dar a una mujer que ha tenido un niño por maternidad subrogada, que es la vida íntima. Pero ¿por qué hay que contar la muerte de tu hijo? Pero ¿por qué hay que contar el nacimiento de una niña? Y el siguiente es inmadurez colectiva. Y ahí va respuesta a lo que tú me decías. Es que yo veo a muchos padres de 40 años que son inmaduros. Y si eres inmaduro con 40 años, el pronóstico es terrible. Y haces muy bien como profesor decir, oye, mire, usted viene aquí a estudiar. Y si no aprende, y si no sabe, le suspendo. Pero hemos hecho una sociedad, universidades y tal, que casi se regalan las cosas. Entonces, la meritocracia, las cosas serias... Bueno, yo creo que hemos dado la clave en un tema que es el tema de la responsabilidad, es evidente. Ahora hablaremos de la cuestión de los menores y las instituciones. La responsabilidad desaparecida, claro. Muy interesante, pero hay varios temas que ha expuesto ahora mismo Javier, que me parece muy interesantes. Este fenómeno de los padres que tenemos en las redes sociales, que ahora la mayoría de ellos quieren casi ejercer como si fueran unos influencers que cuentan toda la vida de esos niños desde que son pequeños. Las Instamamis, que se ha popularizado así. Estamos hablando de una sobreexposición de los menores en Internet. Y, de hecho, la propia Constitución Española, tenemos por ahí el artículo 18 a mano, recoge ese derecho a la intimidad personal y familiar, porque estamos exponiendo al niño todos los riesgos sin que él sea consciente. Y muchas veces sin que los propios padres sean también conscientes de lo que nos estamos arriesgando. Es que la inmadurez es muy propia de los niños, y es innatural en los niños, pero en muchos padres no es natural, pero es terriblemente salvaje, claro. O sea, gente inmadura y en todos lados. Y, bueno, pues qué le vamos a hacer. Sí, pero cada vez se normaliza más. Es que decía Javier también, claro, si lo que se trata es de educar sin responsabilidad, con el mínimo esfuerzo, etc., lo que estamos fabricando es una generación de personajes que no van a dar, no para ser padres, ni para ser nada. Entonces, claro, todo eso se va al traste. Es decir, la responsabilidad personal, libertad y responsabilidad personal, es la base, para la gente, de la madurez humana. Y luego esa cuestión, precisamente... Ser responsable de tus actos, si te enseñan a que no pasa nada, que todo es relativo, que te da absolutamente igual una cosa que en la otra, y que además todo lo que necesites te lo va a dar alguien, ya me explicarás. Entonces, es que, claro, pretender hacer de chimpancé sin las categorías naturales de un chimpancé es una gilipollez, porque corren mucho más, saltan mucho más, suben mucho más a los árboles y comen mejor a las bananas. Y eso además lleva a que, bueno, en esas familias y en otras, porque no hace falta que los padres sean Instagramers, pero los impulsos que le llegan a los niños a través de las redes sociales, perdón, es el afán de protagonismo. Tienen que ser protagonistas de algo. Entonces, eso lleva a cultivar determinados valores como la egolatría, el narcisismo, y luego también lleva a otras situaciones como la falta de empatía con determinadas circunstancias, lo que decíamos, de la violación en grupo. Es decir, ahora el acceso que tienen los menores tan fácilmente hoy en día a la pornografía. Entonces, ven determinados vídeos que yo creo que les distorsiona un poco lo que son las relaciones sexuales en una edad muy temprana, que ellos no tienen la madurez, para comprender determinadas cosas. Y les hace interiorizar que hay cosas que son normales. O sea, que las relaciones sexuales se pueden hacer en grupo. Es decir, yo creo que lo que estamos fomentando es una sociedad de la egolatría, del narcisismo, del protagonismo, y lo decía antes Javier, y estoy de acuerdo. Los críos al final, en esta edad, confunden a la persona con el personaje y están buscando constantemente, si lo hacen los adultos, porque estamos diciendo que hoy en día todo el mundo ya quiere tener más seguidores en Instagram, quiere hacer un TikTok para enseñar su vida. Yo de verdad que tengo, e incluso tengo amigos que yo no sé cómo ponen determinadas cosas en las redes sociales. Yo no tengo tiempo para estar en las redes sociales y la única que utilizo es LinkedIn por temas profesionales. Pero yo veo a la gente, y yo no miro muchas cosas, pero hay amigos míos que están todo el día mirando los estados en WhatsApp de la gente, digo, pero ¿cómo te interesa esto? Y hay cosas realmente increíbles. Si eso nos parece difícilmente digerible en los adultos, imagínate en los niños. Dos cosas. Bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con los contartulios. Uno, hemos hecho una sociedad de Peter Pan, y está muy infantilizada la sociedad. Esto es clarísimo, es generalizado. La palabra austeridad, tú no lo has conocido porque eres muy joven, pero ser austero... Era una virtud. Yo viajaba en un S.A. 600 y bajábamos la ventanilla. No pasaba nada, íbamos a San Sebastián. No tenías aire acondicionado. No pasaba nada. Esta es una cuestión, los abuelos no llevaban cinturón, llevaban una... Luchaban, se esforzaban, tenían una razón para vivir. El problema hoy, que yo veo muchos jóvenes... El otro día llevé a mi centro al director de la ONCE, que les habló de la Unión, sobre educar a sordociegos. Y cuando se fue me dijo, Javier, lo tuyo es mucho más complicado, es que no quieren vivir. Esto no es una broma, esto es muy serio en agosto. Porque tengo chicos de 17 años que te dicen, ¿para qué llegar a los 22? Es que no le ven una razón a la vida, esto es un problema. Segunda cuestión. Cuando yo era defensor de menor, vino una señora y me dijo, oiga, he encontrado al lado de mi casa fotos de niños totalmente desnudos. Avisa a la policía, vino, cuarto de hora, se resolvió. Todo y se detuvo a la gente. Los padres recibían un dinero porque era para empresas, llámese Nivea o similares, para hacer cosas. Pero lo que va, estoy hablando del año 96, era para, luego, para pornografía. Que hay que estudiarlo. Que en los medios de comunicación decís, una cosa es pedofilia y otra cosa es pederastia. Déjame el interrogante. Si no hay porosidad... Yo, antes de entrar aquí al estudio, he ido al baño. El baño es público. Yo he cerrado la puerta. Es privado. Eso, hoy en día la gente, lo público, lo privado, tú y yo, no sé, tal, entonces, no sé, mándame una foto tuya desnuda, tal, luego resulta que nos llevamos mal, entonces yo lo cuelgo para siempre. Eso hay que educar la familia, la sociedad, la intimidad, pero ¿por qué comemos con cubiertos, coño? Para recordar que no somos animales o, al menos, tenemos capacidad de lenguaje. Es una sociedad confusa. Yo creo que cuando la Comunidad de Madrid, que es la que conozco, te dicen, hay más mascotas que niños. Y la cantidad de gente que te dice, yo mi mejor amigo es un perro, siempre pregunto, pero ¿qué amigos tiene? O sea, los algoritmos. Otro día me reunía con ingenieros, tres de ellos venidos de Estados Unidos. Vamos a intentar hacer una cosa contra el suicidio. No, es mucho más, o sea, la capacidad ya ha desbordado al ser humano. Primera pregunta que le hago al gran ingeniero Cuchicuchi. Le digo, oye, escucha, ¿contesta siempre? Y ya contesta siempre y dice sí. Yo, ¿y tú? Dice no. Yo, coño, pero no. Y le digo, tú, Alba, mira la cámara. ¿Cuánto mientes? ¿Tú tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Le cuentas todo? Todo, intento. Y se te ocurra. Claro, o sea, claro. ¿Te cuentas todo a ti misma? No. El ser humano tiene... Yo puedo recordar a mi gran amigo Juan Romero que murió y llorar ahora ante las cámaras y estar muy feliz porque me estoy acordando de él. Eso no hay algoritmo que lo entienda. Es decir, el ser humano es más complejo para bien, para mal. Pero eso, estamos haciendo una sociedad donde los niños sí sufren. Eso es verdad. Sí sufren. Y nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad apenas muy rápida y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Ya estamos de vuelta en este programa especial de Dando Caña y tenemos ahora mismo Conexión Indirecto con Celia Cánovas. La conocerán porque fue senadora por Podemos y ahora es abogada. Y vamos a hablar de un asunto, de una realidad que no se trata de forma muy habitual en los distintos medios de comunicación, pero que existe. Es el negocio de las instituciones con los menores tutelados. Muy buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una entrevista con nuestro compañero Josep María Francas. Lo dijo claramente. La corrupción en España no respeta ni a los niños. ¿Qué es lo que está pasando con los menores tutelados? ¿Hay un negocio en torno a ellos? Pues a la vista de los números y a la vista de lo que está ocurriendo, pues cómo se arrebatan a los niños a sus familias con informes absolutamente falsos. Se está robando realmente a los niños de sus familias porque hoy en día no hace falta que seas un alcohólico, un drogadicto, que dejes a tu niño en la calle, que no lo lleves al colegio. No, cualquier excusa es buena para llevarte a tu hijo a un centro de acogida. A partir de ahí viene el negocio. Porque estos centros de acogida suelen estar regentados por asociaciones privadas, en algunos casos de carácter religioso, en otras no, pero todas reciben una subvención por cada niño, por cada niño que reciben en tutela. Estos niños, me consta por casos que he podido documentar, pues que salen de los centros desnutridos, vestidos con ropa mugrienta, sin ir al colegio, sin estudios, con parásitos, es decir, en una situación gravísima, gravísima. Y nadie, nadie quiere oír hablar de este problema. Se está ocultando sencillamente porque como ocurre en muchas cosas, cuando hay dinero, cuando hay dinero por el medio, hay negocio, hay cheniguitos montados, pues se mira para otro lado. Y lo hacen todos, porque esto está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas porque todas tienen competencia para regular el tema de los servicios sociales. Y esto es una desgracia tremenda que está ocurriendo. Celia, para ponernos un poco a todos en situación, para todos aquellos que no somos expertos en la materia, ¿cuál es el procedimiento por el que los servicios sociales pueden sustraer los hijos a los padres? Porque, según tenemos entendido, ¿puede haber un acogimiento en familias o en centros? A ver, esto de centros o familias, el problema es que, para mí lo más grave, lo que denunciamos muchos abogados que conocemos un poquito, porque yo no quiero presumir de conocer mucho, sino de conocer un poquito el problema, es que estos procedimientos se inician a instancias de la propia administración. No hay ningún juez que regule esto, que vigile esto. Se da cuenta, cada X tiempo, un escrito que se manda por correo certificado a Fiscalía, que estoy segura que ni abren, que ni se enteran, de que, ojo, que hemos llevado a este niño. Acuerdan de oficio, insisto, abrir un expediente. Abren un expediente y dicen que ese niño está en riesgo y hay que tutelarlo. Entonces, generalmente, vamos a decir que el 100% de los casos, de entrada, pasan a centros de acogida. De ahí, más adelante, puede ser que una parte pase a vivir con familias de acogida. Pero estos son los menos. De hecho, se está denunciando que la gran mayoría, si son, no lo sé, el otro día salía hasta en un periódico que me quedé parada, en el diario .es, se haría publicado, aunque con unas cifras un poquito más pequeñas de lo que es real, pero vamos, que dos tercios, por decir algo, dos tercios de los niños tutelados se mantienen en centros de tutela, en lugar de darse, primero, con su familia extensa. Es decir, porque si tú consideras que el menor está desprotegido por sus padres, por las razones que sean, la mayor parte, vamos a decir, la mayoría de las razones que se aducen no están contrastadas más que por ellos mismos, ¿vale? Los padres no se pueden defender. Entonces, a partir de ahí, lo primero que deben hacer, y dice la ley, es ponerlos con su familia extensa. Es decir, si tienen abuelos, si tienen tíos, si tienen familiares, estos niños, lo lógico, es que pasen a vivir con la gente a quien conocen y que pueden ocuparse de ellos. De hecho, yo lo he visto en casos que llevo yo, que se han ofrecido tíos para decir, oye, que no quiero que mis sobrinos estén en un centro, los quiero conmigo. Ah, no, no. Oye, pues quiero verlos. Tampoco. Entonces, bueno, estamos viendo que están pasando auténticas arbitrariedades cuando la ley, insisto, pone el acento en que, en primer lugar, primero que es el último remedio, sacarlos de la familia. Eso es el último. Pero es que, además, si los sacas, es porque los padres, vamos a decir, el círculo padre-madre-hijos, pues no es el adecuado para el niño. Están desprotegidos. Muy bien. La ley te dice, vayamos a su familia extensa. Lo último es llevarlos a un centro de acogida. Un centro de acogida es un centro extraño llevado por personas que, en la mayoría, no están ni capacitadas para educar a niños. Y, bueno, ocurre lo que, por desgracia, nos estamos enterando qué está ocurriendo en estos centros, ¿no? Pero es que lo peor de todo, insisto, es que todo esto se lleva sin control judicial. Entonces, cuando llega el momento, la resolución definitiva del amparo, los niños a lo mejor se han tirado ya seis, siete, ocho meses en un centro, sin apenas visitas con sus padres ni con su familia, ¿eh? Cuidado. No sabemos prácticamente lo que ha ocurrido con ellos durante todo este tiempo. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, en este plazo dictan una resolución que es la que la familia puede recurrir y puede ir al juez. Tiene hasta seis meses para recurrir. Pero la mayor parte de la familia no tiene recursos económicos. Muchos de ellos son pobres. Son gente que no tiene, o tienen poquitos ingresos. No pueden permitirse un abogado de pago. Entonces, van abogados de oficio que no están muchos cualificados para tratar estos asuntos. Y, bueno, es el pez que se muerde la cola. Entonces, claro, ¿qué pasa? El juez al final acaba, pues claro, le llegan unos informes, unos expedientes, miles de folios, miles, diciendo que los padres son malísimos para sus hijos, que los tratan fatal o que la madre se prostituye o que se emborracha cada día, siendo falso o siendo una afirmación sin ningún tipo de prueba que lo contrarieste, ¿no? Entonces, si a un juez le llega esto después de meses que los niños están allí prácticamente incomunicados de su familia, pues ¿qué resuelven los jueces? Que se mantengan en la misma situación, que se queden fuera. Entonces, esto es el procedimiento, ¿no? Celia, le pregunta a Josep María Francas. Sí, no, y ¿qué tal, Celia? Antes introduciría un poco el tema porque creo que es muy importante. O sea, Celia es una persona que estuvo en el mundo político, pero fundamentalmente es abogada de temas inmobiliarios. Que sepa yo, un niño no es un mueble. Entonces, ¿qué puñeta pinta Celia en esto? Pues es una buena pregunta de hacerle, porque curiosamente, hace dos años a Celia eso le sonaba japonés. No tenía ni idea. Y de golpe y porrazo, pues lo que yo llevo como siete o ocho años rascando y sacando conceptos, me los explica en dos minutos porque se ha encontrado con la puñetera realidad. O sea, se ha encontrado con casos que la han roto. Y ella sabe exactamente, no la teoría, sino lo que está pasando. Y ha hablado de desamparo de los niños, claro, desamparo, el que decide, un señor de servicios sociales, sin que pinte nada la judicatura, sin que pinte nada la justicia. Es decir, un señor que puede ser de una empresa privada, que además en algunas autonomías de España, como bien podría explicar ella, les han dado el marchamo de autoridad. O sea, un señor que no tiene por qué tener ni una oposición ni nada, es una autoridad, con lo cual decide. Y supongo que ella lo contará ahora cuando le pregunte. Yo conozco casos de simplemente que una pareja que ha ido, y eso os quedaréis alucinados, ¿eh?, a pedir a servicios sociales dinero para pasar dos o tres meses porque no tenía para pagar al alquiler y han salido sin hijos. Sí. ¿Me explicaréis que eso es desamparo? Pues sería, ¿por qué te metiste tú en este tinglao donde vas a recibir más leches que las que he recibido yo y espera lo que te queda? Porque, curiosamente, la política no te cree. Vas a un político y te dicen, eso es imposible, faltaría más. No, ¿cómo va a ser eso en España? Que pasa, por cierto, en media Europa. Sí, sí, está pasando en Europa, que yo tampoco me lo imaginaba. Yo me imaginaba que esto pasaba solo en España, pero resulta que no. ¿Qué está pasando en el resto de Europa? Sí, el problema es que, claro, como todo, que te pilles siendo extranjero, encima, o sea, es que todo se complica. Igual que aquí en España, y ya te contesto lo que me preguntabas, ¿no? Pero aquí en España se está utilizando mucho, pues, por ejemplo, las familias chinas, ¿vale? Se les está quitando a los niños sin que los padres hablen palabra de español. Entonces, no se enteran de nada. El otro día yo misma bajé a los jugados que tenía un juicio y vi a un matrimonio de chinos con un cartel diciendo que quieren que se les devuelva a su hijo. Y luego, después de esto, me llamó mucho la atención, ¿no? La verdad, y lo comenté con una persona que me ayuda en un programa que estamos haciendo, que ahora lo explico, de estos temas, y me dice, no, no, es que se están cebando con los chinos, con gente que no habla el idioma, ¿vale? Con lo cual, esta gente, ¿cómo se defiende? ¿Vale? Bueno, pues, lo que me preguntabas, sí, yo soy una abogada que me dedico al derecho inmobiliario, ¿vale? En temas de familia, pues ya por los años que una tiene, de experiencia y tal, pues quieras que no, algo sé, ¿no? De oficio había llevado en su momento un tema de... También que le estuvieron a punto de quitar la custodia a una madre porque se durmió, trabajaba de noche, se durmió y se le olvidó ir a recoger a la niña al colegio. Los Mossos de Escuadra la traen, esto es que es un tema que me quedo muy grabado, y la traen a casa. Ella estaba durmiendo y al final se despierta y, bueno, y de poco, ya te digo, le abrieron un expediente, los de Gaya, que es la dirección general de aquí, de la infancia de Cataluña, posible desamparo de la menor solamente porque la madre trabajaba de noche y se había dormido y el hermano que vivía con ella no la había despertado, ¿vale? Bueno, y de hecho tengo una relación con ella, una madre estupenda, o sea, un fallo que podemos tener cualquiera, ¿vale? Por agotamiento. Yo en un caso, en mi caso, ¿cómo entro en contacto con esto? Pues fue por un puro compromiso, pues me recomienda una persona y me dicen, una asociación, vamos, y me dicen, oye, tienes que mirar el caso de esta chica que es muy gordo, que tal, que los niños han sufrido abusos sexuales del padre y ahora pues están con el padre. Le quitaron a los niños y están con el padre. ¿Cómo es posible? No puede ser. Bueno, total que me pasa porque había un periodo muy corto de tiempo para poner un recurso y yo me leí el expediente lo más rápido que pude, pero ojo, te meten un tocho de 4.000 folios, ¿eh? Cuidado, que esto no es fácil, ¿eh? Por eso te digo que esto te viene un abogado de oficio con un plazo corto y se hunde. Entonces, bueno, pues vas leyendo primero en diagonal, pero claro, vas leyendo una serie de barbaridades contra la familia materna, en este caso, que digo, uuuh, ¿dónde me estoy metiendo, no? Lo primero que piensas, ¿no? Dices, qué madre es, qué bicho, ¿no? O sea, esto es lo primero que se te ocurre. Y digo, uy, vamos a indagar un poquito más, ¿no? Entonces me leí los informes del médico forense del juzgado que examina a los niños, que eran dos niños, dos menores, los servicios psicosociales, psicólogo de juzgado, otras pruebas psicológicas de los niños. Y ahí me di cuenta que estos niños, al menos el mayor, porque era el que más, el que tenía en aquel momento nueve años, el que mejor se expresaba de los dos, habían sufrido según sus palabras y ningún técnico de juzgado lo desmentía, cuidado, que los niños, según estos técnicos objetivos y pagados por nadie, por el Estado, estaban diciendo que estos niños decían la verdad, que habían sido abusados por su padre. Entonces, ¿qué hace la Administración? Le quita la custodia a la madre por denunciar esta situación. Al cabo de un tiempo, el asunto penal se archiva, le quitan la custodia a la madre, la ponen como si fuese una secta que viven en un pueblo, apartados del mundo, que los niños no van al colegio. O sea, tú te lees los informes y dan pánico. Dices, menuda familia, menuda madre. Pero claro, cuando dices, vamos a ver si esto se lo inventa la madre o es que tiene algún peso detrás. Y efectivamente, yo me leí los informes médicos de los psicólogos y psiquiatras y médico forense y se me pusieron los pelos de gallina. Y dije, lo voy a llevar. Y a partir de ahí empezó mi lucha, que ha sido perder en primera instancia todos los procedimientos, ha sido de los juicios más duros que yo he tenido como abogada. Cuando me llegó la sentencia, y lo digo sin ningún tipo de rubor, me puse a llorar como si fuese una quinceañera que ha recibido un... Bueno, no sé, que su novio la ha dejado, un disgusto muy grande. O sea, fue una sensación de impotencia tan enorme ver que la justicia está completamente ciega ante esta situación. Y bueno, estuve dos días muy mal y nada, dije, por adelante, voy a poner recurso y voy a hacer lo que sea. La prueba básica del procedimiento, en este caso que yo pedía, lo digo para que os hagáis un poquito la idea de cómo funciona, y si a lo mejor me estoy extendiendo un poquito. Pero bueno, la prueba básica es un examen de los servicios psicosociales del juzgado, porque son servicios objetivos, no dependen de que yo te pague, el que le pague el otro, y intentan ser lo máximamente objetivos, y además están acostumbrados, están con equipos que son psicólogos y personas que están acostumbradas a interrogar, bueno, y hablar con niños para ver cómo están. Yo pedí que se examinase a la familia, tanto al padre como a la madre, porque al padre, presuntamente también, presuntamente porque los servicios sociales, cuando le dan la custodia, le quitan la custodia a la madre y se la dan después al padre, no se dan cuenta o no quieren reflejar en ninguno de sus informes que el padre además era un, era, no lo sé, todavía se dice eso o no, ludopata. Entonces esto, para los servicios sociales, vamos, ni lo mencionan como un problema. Entonces, no sé qué iba a decir. Ah, sí, los servicios sociales lo examinan, o sea, yo lo pido por activa y por pasiva, el juzgado me dice que no, que si no tienen que volver a suspender el juicio, lo habían suspendido cuatro veces, a todo eso la madre llevaba dos años sin ver a sus hijos, y digo, no, no, pues celebramos el juicio. Celebramos el juicio, naturalmente lo pierdo, porque tenía todo en contra, todos los servicios sociales, los informes, las periciales, todo, todo, yo propuse, pero las mías no pintaban nada. Entonces he tenido que recurrir en apelación. Y en apelación he reproducido la petición de que estos niños sean examinados, tanto el padre, insisto, como la madre, que es mi clienta, eh. Quiero que todos los vean, a los niños y a los padres, porque al padre de todo eso nadie lo ha visitado. El padre es un santo y nadie lo ha visitado. Entonces propongo en segunda instancia que sea la audiencia la que acuerde esta prueba. Y la audiencia me ha dado la razón, ha admitido que se practique esta prueba considerándola imprescindible para decidir sobre este asunto. Lo digo para que veáis un poquito lo que ha sido mi procedimiento. Estamos, bueno, llevo más de casi dos años con esta madre. Y, bueno, esto me ha hecho a mí, vamos, rebelarme contra todo esto, porque digo, esto no puede ser un caso único. Esto está, hablo con un compañero que justamente era de Podemos, que tampoco ahora lo es, que tiene una asociación. Y decidimos hacer juntos un programa en YouTube, que yo ya ves, no tengo ni idea casi cómo van las cosas, pero, bueno, lo hemos hecho en plan muy sencillito. E invitamos a madres, a madres afectadas, a padres, a padres. Hemos invitado a psicólogos, psicólogas, a profesores de colegio, que lo han visto. Bueno, a toda aquella gente, personas que quieran denunciar lo que han vivido. Y resulta que a través de este programa, que hace todo el invierno, lo hacemos cada dos semanas, hacemos uno, pues estás viviendo la situación continuamente, se va repitiendo el mismo patrón continuamente en todos los casos. Yo te digo, a mí, a ver, siempre analizamos naturalmente los casos que nos llaman, porque me escriben y me ponen cantidad de mensajes, ¿no? Pero, claro, en cuanto tienes alguna duda, dices, bueno, yo aquí no puedo discutir algo que es un poquito délicado. Pero es que, de verdad, gente que ya por referencia conocemos, estamos viendo que ya es que no se cortan, ya da igual que tengas dinero que que no tengas. El hecho de ser pobre, cuidado, es un castigo, ¿eh? O sea, no se puede ser pobre y padre, no. Ahí lo estás poniendo en bandeja para que te quiten a tus hijos. Pero, ojo, estoy viendo casos de familias bien situadas, ¿eh? Y tanto padres como madres, abuelas, o sea, en el caso que más incluso salió en televisión, de que la abuela trabajaba en televisión española, la abuela paterna. Al padre casi lo detuvieron, lo esposaron delante de su hijo. O sea, cuando se llevan a los niños, no se los llevan, ven, ven, no, no, se los llevan con coches de policía, como si tu padre fuese un delincuente. Pero te estoy hablando del 80% de los casos que yo he visto que me han llegado a mí. Esto es gravísimo, gravísimo. Claro, insisto, yo no gano nada con esto, pero si yo puedo poner un granito de arena para que esto se visibilice y el conjunto de la sociedad sea consciente de este gravísimo problema que estamos viviendo, porque, ya te digo, podemos hablar de familia, podemos hablar del derecho a la familia, de la mujer, de la igualdad, de tantos derechos, pero no hablamos de la infancia. Estos niños están marcados, están marcados de por vida. Se les ha arrebatado de estar con su madre, por ejemplo, en el caso este que estoy llevando, su madre lleva tres años sin ver a sus hijos. Imaginaros lo que puede ser eso para una madre. Es un suplicio, es una muerte en vida. Esta gente acaba mal de la cabeza. Y para el propio niño también, claro. Es que es tremendo y el niño, tú imagínate, ese niño de pronto tiene un lavado de cerebro porque se siente abandonado por la persona que se supone que viene a protegerlo. Entonces, ahora, ya digo, porque ha tratado este asunto con psicólogos y psicólogas especializadas en niños abusados y sobre todo, claro, los niños hacen compartimentos mentales para olvidar, les conviene mentalmente. Entonces, se olvidan de esa parte de su vida y entonces, porque si no, se morirían. O sea, una persona no puede vivir continuamente pensando en todo esto. Entonces, se creen ya la mentira y viven en esa mentira, en ese cuadrado que le han construido alrededor del cerebro e intentan tirar adelante así, pero ese niño presentará unas secuelas tremendas a lo largo de su vida. Entonces, no hay nadie que se ocupe de esto, nadie. Y yo espero que con el caso que estoy llevando esto hacer mucho ruido y no solamente con el caso que estoy llevando. O sea, yo es que soy mucho más ambiciosa, no estoy hablando solamente de un caso que yo pueda estar llevando porque ojalá pudiese llevar 200, pero no puedo porque tengo que... Primero que me dedico a otras cosas y segundo que sería imposible porque la gente claro es que no tiene... al final este caso también se iba a poner la luz sobre una situación que parece repetirse al final. Yo lo que quisiera aprovechar que me dais voz porque de verdad que poquita gente te da voz. A mí me gustaría, la idea que yo tengo en la cabeza sería crear una macro denuncia, poner una denuncia ante la audiencia nacional. Pero claro, para esto necesito la colaboración de muchos abogados que estén dispuestos a trabajar de forma gratuita naturalmente y a la gente que nos explique sus casos, analizarlos todos y ver el patrón que seguramente, ya te digo por lógica, por lo que yo sé, se va reproduciendo una y otra vez. Y si tenemos que ir con una carreta o con una camioneta llena de papeles, pues vamos, pero vamos a la audiencia nacional y vamos y denunciamos. ¿Por qué la audiencia nacional? Porque esto se comete en todos los partidos judiciales de España. No hay lugar donde no se hayan producido estos gravísimos hechos. Celia, me decíais que habíais creado un canal de YouTube. ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Sí, nosotros, a ver, lo hacemos cada 15 días, ahora viene un periodo estival, hacemos un pequeño descanso, ¿vale?, de esto, pero he cogido mi canal profesional, Canovas Estudio Legal, que tengo un apartado, un apartado, aparte, en el cual hacemos programas en directo, además, o sea, no los grabamos y ni los editamos porque no sabemos, no nos dedicamos a esto, no tenemos ayuda de nadie, o sea, lo hacemos manualmente nosotros mismos, lo que sí que hemos observado que la gente se interesa, nos pone mensajes, de hecho, ya sale, pues, el correo electrónico nuestro para que nos manden correos si quieren, ojalá tengamos testimonios, sobre todo, a mí me gustaría que hablasen asistentes sociales o ex asistentes sociales o trabajadores sociales que hayan trabajado en esto porque me han mandado mensajes, me han mandado mensajes pero ninguno quiere hablar en público, ¿vale?, porque los están amenazando ya no con cosas como te voy a dejar sin trabajo o te voy a no sé cuánto, no, no, es que te voy a acusar de que has abusado de ese niño, esto es el tipo de amenaza que reciben y entonces tienen a ese niño muerto de miedo que lo denunciará, ¿vale?, esto es gravísimo, ¿vale?, gravísimo, es que de verdad cuando estás escuchando estas cosas o lees los mensajes que te envían es que te da pánico, pues esto está ocurriendo y se está ocurriendo impunemente, impunemente, nadie hace nada. Yo, por favor, desde aquí aprovecho, insisto, es buscar que los máximos abogados, naturalmente, porque yo sola no puedo, imposible, pues se uniesen a esta causa, ya lo veríamos la manera de cómo hacerlo, pero necesito abogados, manos, gente de ganas de trabajar, de ayudar a los demás, de ayudar a los niños, porque es por los niños, sobre todo los niños, porque esto creo que es gravísimo y creo que los políticos en general, no hablo de ningún partido en concreto, hablo de todos, todos han mirado hacia otro lado, cuando se ha indagado, según se ha acercado más a una determinada política o político, da igual, insisto, de la orientación que sea, al final, han mirado para otro lado, los que presumen tanto de ser de izquierdas, de ser los derechos, de esas cosas, de la igualdad, la máxima igualdad, de las mujeres, de las niñas, del sexo, todas estas cosas, no se preocupan, ¿dónde están sus niñas encerradas? Pues, Celia, esperamos que eso por lo menos sirva de altavoz y que este caso llegue a cuantas más personas. Mejor sabe que esta es su casa, muchísimas gracias por atendernos, que ya no tenemos tiempo para más, un placer. Ojalá, de verdad, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Y nos tenemos que ir rápidamente a otra pausa de publicidad a la vuelta, ya nos metemos de lleno con la ley trans, les esperamos. Seguimos dando caña en este especial sobre los menores y su situación en la sociedad, precisamente sobre este tema que comentábamos con Celia Canagua, así que nos exponía sobre el estado de los menores tutelados y cómo se gestionaban. Creo que queréis añadir algo más en la mesa. Sí, 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 sí. Uno porque ha hecho casi medio programa. Celia Canagua, esa abogada, no me queda muy claro por qué se le ha dado tanta palabra, pero en un minuto me vale. Negocio de los menores no existe. Eso no existe. Y se lo voy a decir a cualquier ciudadano. ¿De verdad creen que una comunidad autónoma va a recoger un niño, se lo va a quitar a los padres políticamente, ideológicamente, económicamente que gana? Otra cosa es que luego cuando tú conoces un caso es muy difícil de exponer en un medio por qué se lo ha retirado. Claro, se han dicho cosas desnutridos. ¿Saben desnutridos de un centro? Oye, que yo he estado de director en un centro y el pescado era fresco, lo que no se come en casi ninguna casa de España. Segundo, la Fiscalía tiene un ámbito de protección. Si usted cree que un niño sale desnutido o es maltratado, es verdad que puede haber algún caso y por lo tanto yo estoy muy de acuerdo con doña Celia en que hay que estudiarlo y hay que investigarlo, pero generalizarlo, hablar de la familia extensa, pues eso es genial, pero a veces o no quieren o no pueden o están en los mismos problemas. Profesionales que trabajan, ha dicho la de Gaia, yo con la de Gaia me reúno en Barcelona muchas veces, pues claro que tienen problemas, pero naturalmente que son profesionales, que nadie hace nada, y si es una expresión que se ha dicho, pero nadie, miles de personas, unos gastos incalculables en el ámbito de protección y nadie hace nada, no, no, es decir, esto de venir aquí y descubrir el Mediterráneo y decir nadie hace nada, es que es terrible porque genera una inseguridad, es que te puede quitar un niño por nada, eso no es cierto y siempre al final hay un juez y un trabajador social, que un equipo psicosocial puede tener una entidad y tiene que valorar, pero lo tiene que explicitar, lo tiene que, es más, yo le diría a doña Celia, pero con todo el cariño, y no será verdad que a veces las familias biológicas y la nueva ley que hemos constituido acaban dañando a los niños porque ser padre biológico no te constituye con derechos para el futuro, por tanto yo que he sido el defensor de menores y lo voy a ser siempre, me parece bien esta denuncia, pero no generalizarlo a todos los sistemas que tenemos de protección, se intenta hacer las cosas lo mejor posible, lo ha dicho ella, los equipos psicosociales están pagados, yo gané una oposición del Ministerio de Justicia y yo no estoy ni a favor ni uno de otro, hago lo que creo que es mejor, podemos cometer errores, se pueden cometer errores, sí, pero que haya un negocio de los menores, eso niego, la mayor. Antonio. Yo creo que está bien que en un programa como este que está dedicado de manera monotemática a los niños, entre este asunto del tratamiento de los menores en los centros públicos de atención a los mismos, pero creo que afortunadamente no es la mayoría de los casos, es decir, la mayoría de los niños de España viven con sus padres, están bien protegidos dentro de la familia y decíamos anteriormente, yo decía, el papel del Estado tiene que ser subsidiario y como bien ha dicho Celia anteriormente, es el último recurso sacarles de las familias, pero hay determinados supuestos en los que hay que sacarles de las familias, ella ha puesto de manifiesto algunos casos que yo espero porque las acusaciones que ha hecho desde luego son gravísimas, yo espero que sean los menores de los casos porque supongo que ni todas las comunidades autónomas lo hacen mal ni en todos los supuestos la administración pública se equivoca, yo supongo que habrá, que será una mínima parte de los casos que desde luego habrá que estudiar y habrá que investigar, para eso está la fiscalía y siempre hay un juez del que en última instancia se debe pronunciar. Sí que es verdad lo que ha dicho ella, una cosa, hay dos problemas de los que ha dicho y es verdad que en muchas situaciones como son familias muy pobres y desestructuradas no tienen dinero para los abogados y que a lo mejor en estos casos habría que hacer algo al respecto y luego otro caso que cuando se resuelve la controversia el daño ya está hecho porque el niño se le ha llevado una situación muy complicada pero también es verdad que si tú recurres una decisión de la administración pública porque la constitución lo permite en el artículo 106.1 todas las decisiones de las administraciones públicas son susceptibles de ser fiscalizadas en la vía judicial también en vía judicial puedes pedir medidas cautelares o medidas cautelarísimas para que no tenga efecto esa resolución de la administración pública. ¿Que habrá que adoptar algunas medidas para que estos supuestos no pasen? Desde luego que creo que no son la mayoría de los casos también pero también es verdad que estamos viendo que hay determinadas deficiencias en algunas comunidades autónomas aquí se ha denunciado en esta casa los hechos que se han producido en Baleares con las menores tuteladas a las que se llevaba la prostitución unas estaban desaparecidas en Valencia también han sucedido hechos parecidos yo quiero pensar que esto es la minoría de los casos tampoco creo que hay que alarmar a la gente de que te quitan al niño a la mínima de cambio que es lo que más o menos se ha dado a entender aquí y que prácticamente pues en todos los casos como tengas el más mínimo error como padre que cualquiera lo puedo tener te vas a quedar con su hijo yo creo que no hay que alarmar a la gente creo que los servicios sociales en la mayoría de los casos funcionan bien y de verdad en nuestra universidad tenemos una cátedra de menores que trabajamos con un montón de administraciones públicas trabajamos con un montón de asociaciones públicas y privadas y creo que en la mayoría de los casos prima el interés del niño y que se hace razonablemente bien y que hay una sensibilidad en unas comunidades autónomas habrá más y en otras habrá menos pero en la mayoría de los casos encontramos mucha sensibilidad en las comunidades autónomas por hacer las cosas bien o sea yo creo que tampoco hay que alarmar a la gente a mí yo es que me estáis usando mucho el yo creo yo no creo nada yo aquí no tengo fe en eso tengo datos entonces me decís ¿es mayoritario? no tengo ni idea no lo sé porque claro la gente que te viene no es la que está bien tratada será la que está maltratada pero te vienen te vienen ha dicho Celia no ha dicho que fuera mayoritario ha dicho que se da en todos los partidos judiciales y es así de simple en todos los partidos judiciales se ha dado en Madrid se ha dado en Madrid ¿queréis casos? os hincharé a casos porque incluso hay manifestaciones semanales de esto en distintas ciudades de España que tiene que ser un tema grave mentira o sea hay temas tan baladís como el que he dicho yo de no tener dinero para pagar tres meses seguidos no tener dinero no para no pagar nada sino para pedir ayudas o sea hay casos absolutamente flagrantes yo te digo la puñetera realidad que es mayoritario insisto que no lo sé la teoría tampoco la teoría está muy bien hecha porque la teoría es lo que he dicho yo que los servicios sociales son autoridad pública en más de una comunidad autónoma por ley dos que no interviene un juez casi nunca y hasta el final al final acaba interviniendo es más os puedo incluso pasar nombre de jueces y abogaos que se han encontrado que los peritajes en favor de los padres que han protestado ni se les ha dejado entrar ni juzgado ¿cuántos queráis de esos? porque son la tira o sea es una praxis habitual porque cuando llega esto informado por los servicios sociales dos años después de que haya ocurrido el caso el tema está muerto es más incluso algunos te dicen y menos mal porque si hay que retroceder dos años después aún será peor para el menor con lo cual tenemos pero que ese problema no os lo tapéis en España a mí me dicen no sé si es verdad que hay entre no no por no conocerlo si hay esos fallos habrá que destaparlos por no conocerlo si no no prejuzgo la intención de nadie a mí me dice que hay entre 40 y 60 mil niños y niñas en España en servicios sociales tutelados ¿cuántos hay de esos? no lo sé claro yo no sé el porcentaje también me dicen que no sé si es verdad y os podría dar nombres incluso de algún juez que más o menos cuando un niño es cogido de la familia por el servicio social se juegan ahí unas 65 mil o 68 mil euros de la Unión Europea para este hecho y después según donde vaya si va a un centro estamos hablando tengo versiones distintas entre 4 y 9 mil euros mensuales coño lo ven que se vive con 9 mil euros mensuales en cambio si va a una familia es curioso se suele reducir a 400 al niño al niño le sigue llegando el mismo dinero por niño pero uno le rega 400 y otro ¿dónde va la diferencia? etcétera o sea ahí lo que hay es mierda punta pala no no yo no creo que sea esa palabra hay secuestros reales de niños serán 1,25 y lo que hay es un negocio de campeonato si yo no lo creo no lo creo yo lo sé si si no pero tú lo sabes pero yo lo niego bueno pues tenemos dos opiniones que he trabajado en eso muchísimos años y tú no pero igual igual donde has estado tú no había no escucha hay gente buena que hace que en su alrededor esté bien el problema es que España por ejemplo digo porque esto es un debate ¿no? si pero digo te entiendes eso la gente en España adopta pero la gente no acoge solo te digo eso que hay gente que a su alrededor siembra el bien y que no funcionan mal las cosas pero escucha claro pero tú crees que una administración de verdad quiere retirar a un niño una vez diciendo pero un señor sí pero un señor no pero si al señor no le va a llegar si la administración no lo hace que además es decir desde el año 81 las comunidades autónomas tienen transferida esa competencia que siempre es supervisada por un juez o sea no pongamos eso en tela de juicio siempre ahora ya si el fiscal no funciona si el juez no funciona si los servicios sociales no funcionan ¿quién funciona? no sé ¿cuántos casos quieres? que no que no digo que no haya casos y no funciona pero pero que lo que estamos intentando decir es no generalicemos ah por cierto luego tú vienes a un programa de estos y te dice una señora usted me ha retirado un hijo y tú sabes perfectamente por qué no porque usted se prostituya sino porque se prostituye por la noche delante del niño pero es que yo no lo puedo decir en el programa amigo mío es que yo no tengo sistema de defensa de por qué hacemos las cosas eso quiere decir que no debamos de poner más filtros más supervisión estar más atentos mejorar cada caso sin duda y perseguir las arbitrariedades ahora España por ejemplo adopta pero no acoge entonces dices acoja a un niño yo soy de España y dice no ¿por qué? porque somos de adopción pero acoja a un niño y téngalo familia extensa pues genial pero tú sabes la de familias que viven de la droga y se la retira el niño tú sabes y los tenemos en la cárcel y le dices pues a los abuelos a los tíos pero si es que viven todos de la droga ¿cómo se lo voy a dar al tío? y por lo tanto no es que quieras pero si es que nadie quiere tener un niño en un centro si estar en un centro es un fracaso por principio pero a veces es lo menos malo ahora lo que estamos en este debate es ¿hay un problema? sí ¿hay padres que no hacen un uso correcto? sí hay denuncias falsas pero tú no sabes los procesos de separación en los que mayoritariamente la mujer dice abusa sexualmente y entonces dices coño y entonces ¿qué hacemos? y tal la administración llega un momento que no sabe muy bien ¿es verdad que los servicios sociales y eso que apuntas llega un momento que casi son jueces y que su informe tiene mucho peso? yo estoy de acuerdo con eso y ahí sí que le pondría a ratificar ¿por qué dice eso? ¿en qué se basa? demuéstrelo sea una motivación es decir es mejorable sí pero no generemos como muy bien decías una situación de que a usted o a su hijo ahora bien es que hace cuatro días cuatro días llega un señor se va de putas y deja a su niño de dos años cuatro o cinco horas en el coche usted no es un buen padre no bueno es un momentazo está clarísimo que no es un buen padre usted es un irresponsable en cualquier caso francás yo creo que todos estos casos que estáis denunciando hay que destaparlos y si hay alguna irregularidad están denunciados pues hay que hasta el final el sistema permite las garantías suficientes como para que esto siga adelante y se puedan destapar me encantaría que siguieramos hablando de este asunto pero queremos dedicar los próximos minutos unos minutos a la cuestión de la ley trans antes unos datos muy interesantes y ahora lo comentamos en la mesa la ley trans de Irene Montero no es novedosa desde hace una década las diferentes comunidades autónomas han ido aprobando sus propias leyes LGTBI y trans Andalucía Cataluña y Galicia en 2014 Extremadura en 2015 Murcia Madrid y Baleares en 2016 Valencia y Navarra en 2017 Aragón en 2018 País Vasco en 2019 Cantabria en 2020 Canarias en 2021 La Rioja y Castilla La Mancha en 2022 y finalmente la ley nacional en 2023 Así se ha impulsado la autodeterminación de género por parte de la clase política en nuestro país tanto que los casos han crecido exponencialmente dejando secuelas irreversibles Recordemos que la transición conlleva en ocasiones tratamiento hormonal e incluso cirugía que supone la amputación de miembros sanos Las unidades de identidad de género atendieron entre 2017 y 2021 a 20.755 personas en nuestro país Los casos de disforia de género se han disparado especialmente en la comunidad valenciana un 10.000% y en Cataluña un 7.000 La mayoría de personas que acceden a estos tratamientos son mujeres de entre 14 y 25 años La ideología trans ha puesto el foco en los menores de edad con la inclusión de sus postulados en la educación En virtud de estas leyes LGTBI trans el 54% de los protocolos educativos de género permiten que un menor cambie su nombre su sexo y su forma de vestir sin que sus padres lo autoricen según el informe de alianza contra el borrado de las mujeres Además todos estos protocolos prevén actuar contra los padres con una denuncia por maltrato psicológico si estos se oponen a la transición de sus hijos Actuaciones disciplinarias contra los profesores que rechacen la autodeterminación de género de un menor también tendrán lugar Paralelamente el 46% de los protocolos incluye enseñanzas a científicas en el currículo que establecen la autodeterminación de género como verdad absoluta El bombardeo llega a los menores también desde el entretenimiento La plataforma Netflix incluye dibujos animados para niños desde los cero años en los que pregona esta autodeterminación de género El caso de Ridley Jones la guardiana del museo ha creado especial polémica Uno de los personajes es un bisonte que se declara no binario y asegura que sus pronombres son ella y ellas En este contexto no es de extrañar que el número de menores que se declaran trans vaya en aumento Entre 2019 y 2021 mil menores iniciaron tratamientos en las unidades de identidad de género Todo indica que esto es solo el principio Ahí tienen las cifras pero ocupa sobre todo esos niños y adolescentes cada vez a edades más tempranas y hemos visto en muchas ocasiones diferentes entrevistas o casos que han salido saliendo en distintos medios de comunicación como niños que han iniciado esos procesos de reversión pues luego a los años se dan cuenta o dicen que lo que verdaderamente tenían era algún tipo de trastorno o una depresión o alguna carencia Y a ver yo la parte psicológica que creo que es la clave aquí se la dejo a Javier porque no sé lo mismo que la parte legal a Antonio Alonso pero la parte biológica es muy simple o sea en biología hay dos sexos masculino y femenino es más se da en casi todos esto en casi todos los seres vivos después puede haber una tercera variante a veces y tiene que ver con los cromosomas y lo tienen todas las células y es más cuando falla esto cuando en vez de dos un X y X hay más X de la cuenta o más Y de la cuenta esto tenemos un problema que algunos han llamado tradicionalmente enfermedad otros ahora le llamarían un síndrome otros le llamarían ya depende del complejo que tengas para no usar las palabras adecuadas pero vamos está claro que no es lo habitual o sea lo normal es X, 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 Y con todo lo que importa eso porque todo el todo el proceso de maduración del individuo de desarrollo etcétera el embrión se desarrolla de acuerdo con eso y eso no es simplemente que tenga pechitos o no tenga pechitos o sea es un problema de hormonas etcétera cantidad de cosas que si alguien no se las cree pues es que es tonto y no vale la pena perder el tiempo o sea es así fácil en biología hombre y mujer lo demás son constructos con perdón totalmente de acuerdo estamos totalmente se nace hombre se nace mujer luego ya uno puede decir género qué porcentaje quiere etcétera es un tema muy llamativo que alguien mantenga eso sabiendo que no era su criterio pero que ha dejado en la calle gente que ha cometido hechos graves de agresiones de abusos de violaciones de pedofilia en fin segundo estamos teniendo muchos más casos trans que era lo que se llamaba disforia de género y ahora pues es transición estamos teniendo muchos más casos en mujeres que en hombres muchísimo más otra cosa que la gente le va a llamar muchísimo atención estamos teniendo muchos casos de acoso escolar es decir como a mí me agreden siendo quien soy oye pues cambio y posiblemente salvo y me parece que es muy importante en este diálogo en este debate es decir ha habido disforia de género siempre siempre y habrá ahora ¿cuál es el problema? que se están cubriendo otras patologías obsesivo compulsivos pensamientos inusitados y extraños entonces tú dices oye tú tienes un problema si no serás transgénero pues se ve si eso me resuelve el problema pero no es verdad porque solo tapa otra problemática y otra patología el cerebro humano el ser humano tiene alma alma tiene mente y tiene categóricamente cerebro pero claro si tú ya empiezas con determinantes químicos yo en mi centro tengo dos que están haciendo toda la transición y les queremos les acompañamos es complejo el tema es muy complejo ahora ya cambia mentalmente pero la intervención quirúrgica es que el 20% cuando son adultos quieren volver a su identidad sexual no orientación sexual que tú puedes ser homosexual heterosexual no no a tu identidad pero entonces ya es irreversible si en el primer proceso el riesgo de suicidio se multiplica por 8,6 si luego yo quiero ser varón y me han amputado el pene la cosa es que no tiene mucha solución entonces mi riesgo es altísimo Francia y otros países ya está habiendo denuncias contra los padres dice bueno el padre que ha hecho decir lo que quiere el hijo porque no se atreven con esta ley a llevarle la contraria no pueden porque el profesor es que yo creo y aquí tenemos juristas que bordea lo anticonstitucional no, no lo bordea lo traspasa por lo que iba a decir yo ahora vamos a ver lo primero desde el punto de vista jurídico esto es un bodrio es un bodrio de ley porque efectivamente como se ha comentado aquí ahora como no se ha escuchado absolutamente nadie los informes sectoriales no sirven absolutamente para nada pues evidentemente la calidad normativa de la norma dista mucho o deja mucho que desear tiene fallas de inconstitucionalidad tiene fallas de inconstitucionalidad como la inversión de la carga de la prueba que se acaba de comentar ahora mismo en el momento en el que alguien te acuse de ser transfobo eres tú el que tienes que demostrar que efectivamente no ha realizado ninguna actuación o ninguna expresión en contra del LGTBI luego intenta ser una ley transversal una especie de ley omnibus trans que se mete en contenidos educativos que se mete en temas de que los profesores X o Y tienen que dar de que los currículos como se ha dicho en el reportaje tengan que contener cuestiones de diversidad y de cuestiones de género es decir es una ley eminentemente ideológica que transgrede los límites constitucionales en varios preceptos artículo 27 de la constitución artículo artículo 14 de la constitución etcétera etcétera para imponer una especie de ideología de género una especie de sueño de ingeniería sociológica que se quiere pretender llevar a cabo y que yo creo que eso se hace más por una motivación política que realmente por una preocupación de algunas de las circunstancias que la pasa el resultado de todo esto lo que se ha dicho que se está incrementando notabilísimamente el número de personas que por distintas circunstancias y sin que luego sea posible o es muy difícil dar marcha atrás a la decisión que toman cambien de género entonces yo creo que estamos volviéndonos todos un poco supongo no sé Javier lo sabes tú pero me parece que biológicamente es imposible dar marcha atrás es imposible porque ya incluso no hablo de que te han cortado lo que te han cortado sino que si hormonalmente te han tratado como te han tratado desmonta eso entonces o sea esto yo creo que es una ahora y psicológicamente ya ni me meto porque hay gente que sabe más pero biológicamente es imposible hace tres años viene un niño monísimo de estos que te enamoran en el mejor sentido de la palabra y una madre encantadora separada pero muy bien separada y todo bien dice tengo un niño trans bueno entro tal la primera frase que digo uy porque llevas las zapatillas sin cordones y dice uy que antiguo eres es que eso es un niño que tres años después hemos llegado a la cosa es muy homosexual es un cariño de niño es un niño que te hace bueno hubiera preparado muy bien la boda muy sensible es un niño muy sensible trans en absoluto lo que pasa es que las conversaciones de muchos varones de los coches y tal no le interesa pero la madre ya viene diciendo es trans claro y si mira por ponerte un ejemplo en Madrid veíamos unos 40 casos año ahora estamos en 4000 pero esto como se ha producido lo has dicho tú porque hay una ideología entonces todo el mundo dice ¿será eso? eso no puede ser y al final la ideología queda el vuelo aguanta pero los problemas los vas a ir viendo uno a uno y tratando los 4000 tendrán problemas dicho eso ¿quién de los cuatro de aquí ha dicho que no hay que ayudarles a los que tengan el problema? nadie todo lo contrario pero vamos a y ya existían mecanismos antes de esta ley para ayudarles es que es una ley absolutamente bueno es innecesaria sobre todo existía un mecanismo antes que es los expertos profesionales que saben del tema exacto y a veces médicos llámese psicólogos o llámese lo que quieran biólogos evidentemente que no pero ya existían entonces ir contra esos en fin por cierto que los biólogos y los veterinarios sería bueno que se les escuchase en el COVID también hubiera estado muy bien porque hay cosas que son es que se quiere discutir la relatividad pero se quiere discutir todo oye todo es la opinión es que es mi opinión es que yo tal yo decido esto es muy peligroso cuando estamos hablando de seres humanos y más en evolución el artículo 24 y 27 de la constitución lo vulnera esta ley y cuestiones como estas es lógico que al final se les esté hablando a niños de 8 o 10 años en las aulas constantemente además para acabar de arreglar todavía es eso o sea antes ha salido porque eso al final también ayuda a este efecto contagio claro Javier ha hablado del tema grupal de que antes no se producía la grupal al menos no se producía con la frecuencia que se produce ahora hombre yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si tú banalizas el sexo y a los 10 años ya le has explicado a tu niño todo lo que puede hacer a los 12 cuando aún casi resulta que es tiene los mismos sentimientos sexuales o sensaciones sexuales que nada ya le estás acosando para que los tenga con lo cual le estás despertando y a los 15 ya ha hecho todo lo imaginable que va a hacer conformarse con esto o pegar un salto más entonces el salto más es sexo y violencia no nos engañemos es que estas guías del sexting se han repartido ya por algunas ciudades que no entienda que se producen violaciones ahora con la banalización del sexo según que edades también es que es torpe o que tiene mala fe ahora en el diálogo de hoy estamos hablando del Estado el Estado tiene que formar bueno pero en qué lo de formar en la sexualidad oiga tampoco hay que hacer un máster para formar en lo que es el amor sí amar es dar a fondo perdido no tiene nada que ver con querer es lo opuesto a poseer hay chicos y situaciones el otro día un chaval que yo tengo es muy religioso profundamente religioso tiene 27 años y tiene un sentimiento de pecado muy fuerte entonces queda en unos grandes almacenes que todos conocemos cerca de la puerta del sol y tiene relaciones efímeras por cierto con gente mayor y ya bastante sádica tú fíjate el problemón pero fíjate el problemón es que amar es otra cosa y antes cuando no estaba en las cámaras te hablaba de que lo sabéis casado hace poco y que nos llevamos 45 años del amor pasión al amor ternura del respeto eso es educar a un niño pero vamos si el acto biológico fisiológico te digo tampoco hay que ser un espabilado la técnica tampoco todos los bichos lo hacen de una manera natural pero te tiene que enseñar a lo que es el respeto a lo que es un no a lo que es joder y te digo hemos acortado la infancia nos hemos metido en las pantallas por eso al final los chicos de 17 años que te dicen ¿y para qué Javier vivir 22 años? ¿está? desencantados es que la tasa de suicidio entre los jóvenes es alucinante como si no tienes objetivo o has hecho todo y ya no te da placer entre comillas intelectual ya por supuesto nada pero incluso el físico ya te ha acertado ya me explicarás tú pues eso ya lo explicó la razón de la trascendencia el hombre en busca de sentido para vivir el ser humano en busca de sentido ah por cierto la trascendencia la espiritualidad que no estoy diciendo religiosidad pero mirar a las estrellas hacerse un planteamiento volcarse en los demás porque estamos en este programa para intentar trasladar a los que están ahí nuestros criterios acertados o equivocados pero nos importa el que está ahí si es yo mime conmigo una sociedad absolutamente organista pues hay un chaval que dice joder esto le pide a la vida lo que la vida no puede dar y entonces es un problema luego esta ley una cosa que ha dicho antes Javier que yo estoy bastante de acuerdo estamos creando una sociedad Peter Pan y la característica de esa sociedad Peter Pan y esta ley es una expresión más de ello es que a los niños a los jóvenes se los trata como adultos y a los adultos se les trata como niños es verdad es verdad se les encarga una serie de responsabilidades a los niños que no tienen por qué asumir por cierto Alba que cualquiera de 75 años te dice estoy hecho un chavalote y coño estás artrósico pero como todo el mundo tiene que estar joven tiene que hacerse los labios tiene que estar coño yo corría en encierro en Pamplona tú me ves para correr pero ni las vaquillas pero coño uno tiene que saber también cuáles son sus limitaciones es una sociedad muy falsa y un último asunto que os pongo encima de la mesa que con esta cuestión de la orientación sexual parece que se está intentando blanquear lo que es a todas luces la pedofilia aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones hemos visto incluso como en diferentes películas son diferentes series que nos encontramos en distintas plataformas se normalizan las relaciones sexuales pues de gente muy mayor con menores de edad eso viene eso viene y no tardaremos mucho en encontrarnoslo en la vía legal incluso en la vía legal tardará un poco más bueno había un informe de la ONU que hablaba un poco pero no olvidemos que y además yo siempre lo digo pero no me acuerdo de los nombres que grandes intelectuales franceses de izquierdas han vivido entre Astia la han explicado la han defendido y la han hecho pública y no ha pasado absolutamente nada o sea esto tiene el combatir eso tiene muy poco futuro desgraciadamente porque sabemos lo que supone pues habrá que seguir combatiendo porque es una barbaridad de las gordas pero es que a mí me cuesta entender que puedan justificar eso a mí también pero mira lo diré con todo el cariño y todo el respeto porque ya falleció un tipo majo y tal pero en este muy equivocado Sánchez Drago Sánchez Drago dijo que tenía relaciones en Oriente con una niña de 13 años y yo salí y dije pero bueno y se retractó dijo bueno es una forma metafórica de hablar literaria bueno vamos a admitir que sí pulpo como animal de compañía pero UNICEF hemos pagado para ir a El Salvador o para ir a Nicaragua porque hay muchos chicos de tu edad que van con un cepillo de dientes a barajas y se van allí a tener relaciones sexuales con niñas de 13 años por cierto que la legislación cambió y existe la extraterritorialidad y si tú abusas a una niña de menos de 16 años en España es igual de grave que si lo haces en cualquier lugar del mundo ¿por qué? porque los niños no tienen banderas y los niños no tienen fronteras pero es una sociedad donde en vez de ser ciudadanos es cliente y yo voy de putas y pago y a mí me pago cocaína y tal entonces luego dices que el Estado no tiene que hacer bueno pues que hay padres que tenemos tal desajuste tal desequilibrio de lo que llamamos ética moral si hay que poner un policía hay que poner una cámara tenga usted conciencia y con la conciencia yo no robaré un cenicero en un hotel porque pensaré que soy un chorizo pero claro para eso es que me lo han educado ahora si no hubiera tenido unos padres que me lo transmiten y un colegio pues tengo un problema entonces bueno me parece que a los niños hay que respetarles la infancia y luego cuando sean adultos que piensen lo que está bien y mal por cierto que hay cosas que creo que están mal aunque las hagan los adultos pero bueno esto ya más allá de las elecciones como yo todos los años y ahora cuando acabe agosto voy a San Sebastián a dirigir un curso y empiezo siempre todos los cursos diciendo a mí Otegi jamás jamás me va a dar una clase de moral es que es muy importante para el tema de los menores Alba discriminar lo que está bien y lo que está mal luego podemos discutir muchas cosas hay cosas que están mal y cosas que están bien y si se confunde eso se confunde todo y la pedofilia está muy mal es una barbaridad en fin hasta aquí hemos llegado por hoy gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña nosotros no nos despedimos nos vamos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablamos de algunos temas más fresquitos más de verano por ejemplo de alimentación pero tendrá que ser tras unos minutos un saludo y y que Ya estamos de vuelta en este programa especial de Dando Caña en verano. Vamos a recomendarles también que en verano, como saben, y esos días en los que todos podemos descansar un poco de trabajo, tienen que leer. Y les recomendamos hoy este libro, Ideologías como sistemas en defensa de la democracia. Es un libro que escribe Rafael Rodríguez de Cora, que precisamente nos acompaña hoy aquí en nuestra mesa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. El placer es nuestro. Bueno, en estas páginas hemos visto cómo en estos últimos años nos hemos defendido de un peligroso virus, pero que no hemos prestado atención, ni siquiera tomado precauciones, como bien dice usted, para otros tipos de virus que afectan a la salud mental y social, como son algunas ideologías. ¿Cómo pueden afectar estas ideologías convertidas en sistema a los menores, a las generaciones futuras? Bueno, ya lo estamos viendo. Precisamente las ideologías pueden ser buenas, malas, regulares, o tóxicas. Entonces, de alguna manera, lo que se está intentando hacer a lo largo de... hasta ahora, es tratar a las ideologías y a los temas como de izquierdas o derechas, o de extrema izquierda o de extrema derecha, en vez de ser cosas buenas, o ideas buenas, o ideas malas. Y no se ha tenido, desde mi punto de vista, un tratamiento científico de lo que puede ser una ideología desde el punto de vista sistémico. Eso es un poco... y evidentemente, el punto de vista sistémico pues tiene que aceptar a las nuevas generaciones, pero para eso también hace falta una escuela de democracia, que todavía parece ser que está muy verde en la democracia. Desde luego. ¿Cómo están resurgiendo esos nacionalismos, esos populismos en pleno siglo XXI? Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Porque creíamos todos que los nacionalismos y los populismos y estas ideologías bastante tóxicas pues estaban ya superadas en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y en el siglo XXI sería una especie de renacimiento y afortunadamente pues no lo estamos viendo, ¿no? Y por eso, de alguna manera, pues he escrito este libro de cara a mi indignación y de cara a no tener nada que hacer durante la pandemia. ¿Cuáles son algunas de las recetas que podemos encontrar precisamente en estas páginas ante estas ideologías cerradas? Pues las recetas, evidentemente, es un tema complejo. Hablando de complejidad, lo primero que hay que comentar es que los políticos y las políticas en general están intentando aplicar recetas simples a problemas complejos. Y entonces es una de las cosas por las cuales no funciona ni la política, ni la sociología, ni nada, ¿no? Porque de alguna manera el mundo es cada vez más complejo y cada vez entonces hay que aplicar temas y soluciones complejas también, ¿no? Y para eso existe la sistémica, que es una ciencia y unas metodologías que ya están inventadas, que es de alguna manera aplicar modelos que tiene la biología, por ejemplo, y la biología ya lleva mucho tiempo funcionando y generando sistemas que pueden ser viables, y de alguna manera hay una metodología que se llama el sistema viable de Stafford Beer, que precisamente podrían aplicarse a la ciencia, a la tecnología, a la sociología y a la política y a la sociedad en términos generales. O sea, que hay recetas, hay muchas, lo que pasa es que no han trascendido todavía a la ciencia, ¿no? Y estamos en manos de soluciones simples para problemas complejos y de ahí es el problema que tenemos todos. Soluciones simples para problemas complejos. ¿Considera que ese es uno de los grandes errores que tiene la política actualmente? Yo creo que es el mayor, el mayor error. Hay varios errores, ¿no? El mayor error es aplicar soluciones simples a problemas complejos. El segundo error es olvidarse de la ética. De alguna manera es intentar que, en vez de plantear ideas ante un adversario, lo único que se aplica es ver cómo podemos machacar al adversario, en vez de intentar contrastar opiniones o contrastar ideas, etc. De ahí por eso que, como colofón del libro, ha salido la idea también de hacer una escuela de democracia que tiene que empezar por ahí, ¿no? Para evitar los errores estos típicos y tal. Y de otro error garrafal, pues es precisamente eso, de estar enfrentados entre izquierdas y derechas, con lo cual creemos que estas dicotomías deberían estar superadas, ¿no? De cara a superar dicotomías falsas, es precisamente por lo que planteamos una escuela de democracia también. Desarrollenos un poco más esa idea de escuela de democracia. Bueno, la escuela de democracia es una cosa simple, pero también compleja, ¿no? Todo el mundo habla de democracia, todo el mundo habla de demócratas, pero no saben lo que es la democracia ni saben ejercerla. Cuando vemos los políticos en la televisión, pues todos presumen que son demócratas, pero sin embargo no dejan hablar al contrario, están intentando machacar al contrario, solamente creen que lo verdadero suyo, la verdadera tema es lo suyo, lo que piensan ellos y los demás no valen. En fin, hay que empezar a hablar de estos temas, de que la democracia no es eso, ¿no? La democracia no es lo que vemos en la televisión. Ese machaque al azulesario precisamente del que nos habla lo hemos visto cuando la política usa habitualmente en sus discursos, en sus mítines, en sus entrevistas, el llamar fascista o extremo al contrario si ni siquiera desarrollar un poco más en ese concepto, simplemente con ese objetivo de descalificarlo. Eso es una de las cosas que digo en mi libro también, ¿no? Primero, el tema de las izquierdas y las derechas que a mí me parece obsoleto y luego llamar fascista al que no está de acuerdo contigo, ¿no? Y entonces eso también creo que es un tema completamente obsoleto, ¿no? Que de alguna manera insisto que hay buenas ideas y malas ideas y de alguna manera eso es lo que puede desarrollar la sistémica y empezar a enseñar lo que es la verdadera democracia, ¿no? Y el verdadero comportamiento. Ahí pues la escuela de democracia puede ser desde aprender a escuchar, que no se escucha, hasta luego pues saber dialogar, porque también todo el mundo habla de diálogo y es mentira. Entonces, de alguna manera, pues aprender a dialogar y aprender a plantear ideas y soluciones nuevas ante problemas complejos, que entendemos que ese es el problema. ¿A quién va dirigido este libro? Porque si mal no recuerdo, dice que va dirigido a todas aquellas personas que, como usted, han acabado indignadas por la situación actual, pero que no son fanáticas. Eso es. Bueno, pues yo me refiero a que, de alguna manera, yo no soy ni sociólogo, ni politólogo, ni nada. Yo soy una persona, bueno, soy ingeniero de informática, pero eso no tiene nada que ver con el tiempo en que vivimos. Pero yo me considero, por ahí decirlo, un poquito hablando de todo el mundo, se llena la boca del pueblo, sobre todo los políticos. Bueno, pues yo soy el pueblo. Yo me considero ser el pueblo, no fanático, sino simplemente el pueblo que está en la escucha y que está manejado muchas veces precisamente por los políticos. Entonces, yo, precisamente, creo que el libro debe ser hacia el pueblo, precisamente. Al pueblo, pero no desde el punto de vista de izquierdas ni de derechas, sino el pueblo llano con el cual yo me considero parte. ¿Dónde encontró la inspiración para ponerse a escribir este libro, precisamente? Bueno, a través de lo que habíamos aprendido en la sociedad de sistemas generales, de las metodologías, precisamente, que da la sociedad de sistemas generales, que es un tema científico y viene de universidades, etc. Y luego de los planteamientos que yo todos los días durante la pandemia veía en la propia televisión, en la televisión de 10, que fue uno de los temas más importantes de coger ideas para el libro. Me cogí desde las 10 hasta las 12, empezando a hacer zapping, y me veía todas las televisiones de España, ¿no? Y veía que eran universos completamente distintos. Y que todos, precisamente, en vez de machacarse unos a otros, todos tenían parte de razón, ¿no? Entonces, yo lo mismo que hice, incluyendo el toro de televisión, por supuesto, que también lo escuchaba, ¿no? Y veía que todos tenían cosas buenas, malas y regulares, y ideas que se podían recuperar, precisamente, para el libro, ¿no? Entonces, yo hice un ejercicio también, aparte del tema científico, de la teoría de sistemas, el tema práctico de ver qué es lo que estaban diciendo cada uno en cada una de las televisiones, ¿no? Así durante un año me pasé. O sea, que fue un feedback de un poco coger el pulso de lo que estaba, de la opinión que estaba haciendo España en ese momento, ¿no? Y me pareció nefasta, dicho sea de paso. ¿Cómo valora, precisamente, cómo influyen los distintos medios de comunicación, ya sea televisiones, radios o periódicos, en implantar, precisamente, las ideologías como un sistema? Bueno, eso ya lo han dicho ustedes mejor que nosotros, que no es información, es publicidad y propaganda. La mayoría de las radios y de las televisiones, y muchas veces lo han comentado aquí, incluso, con tertulios y tal, pues los que están pagados por uno o por otro partido, etc., y son los que, de alguna manera, pues hablan de una manera o hablan de otra. Insisto que también entiendo que los medios están contaminados, por eso que estamos diciendo también, y entonces, bueno, pues en vez de escuchar a los demás medios, etc., pues o bien los anulan, o bien los están en contra, o bien simplemente sacan con lo que no están de acuerdo, ¿no? Pero no es una cosa que sea un verdadero información, sino, en general, mucha desinformación. Y si hablamos ahora de los fake news, pues entonces no te quiero contar, ¿no? Contaminan, de hecho, al mismo tiempo a esa parte de la clase política. Y ese es uno de los temas de la escuela de democracia, cómo defenderse de los fake news, por ejemplo. Para eso está el cerebro, para eso está la educación, para eso está la formación, para que no te contamine, ¿no? Igual que no bebemos agua contaminada o no comemos una comida contaminada, pues no deberíamos dejar que al cerebro, que es el órgano más importante que tenemos, pues llegue temas contaminados y contaminantes, ¿no? Y que, precisamente, don Rafael, que al final estas ideologías traspasan muchas veces la pantalla, ya no es solo que muchas veces, y aquí lo hemos denunciado en muchas ocasiones, como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados se ha convertido en un mero circo en el que se escuchan frases grandilocuentes, pero que nunca se va al fondo de la cuestión, pero al final todas estas ideologías también están llegando a las aulas, a generaciones todavía cada vez más jóvenes, y, precisamente, el programa de hoy lo dedicábamos antes a los peligros que tienen los niños hoy en día. Sí, sí, claro, por eso, porque no hay escuela, no hay escuela, una cosa es formarles para ser ingenieros, para ser técnicos o para ser médicos, pero no hay una verdadera formación de lo que es una educación, la educación se ha perdido, de hecho, pues ni siquiera ya hay filosofía que la quitan de las aulas, precisamente, yo creo que es una de las cosas que también denunciamos en el libro y en algunas otras personas, es porque los políticos y la gente que quiere manipular a la sociedad no está de acuerdo en que el pueblo esté formado, entonces, una de las cosas, precisamente, que tenemos que empezar es por formar al pueblo. Pero llama la atención que muchas veces esa manipulación se posiciona delante de esa formación que usted dice de los menores, pero, sin embargo, la capacidad crítica de esas generaciones futuras ha ido mermando en los últimos años y, al final, vemos como en muchas ocasiones se tratan los diferentes temas que marcan la actualidad, pero sin ir, como bien señalaba antes, a la ética, a la parte más cerebral. Sí, 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 claro, justamente ese es el problema, que, de alguna manera, tenemos un agente sin escrúpulos y, de alguna manera, con intento de manipular a la sociedad y, por otro lado, la sociedad está cada vez menos formada y cada vez más asequible a la manipulación. Precisamente, yo ahí, una de las cosas que hablo, y que tengo un anexo incluso, es el tema orbeliano. Orbel, pues ya lo había dicho, cómo se manipula la sociedad, bueno, Orbel y Hitler y mucha otra gente que sabía manejar perfectamente a la sociedad, ¿no? Y la sociedad, en vez de defenderse y de saber defenderse, en pleno siglo XXI, por lo tanto que cada vez está menos formada, cada vez tiene menos información. En la sociedad de información, cada vez se tiene menos información. Y, entonces, es una de las cosas que algunas personas como nosotros en la Sociedad Española de Sistemas Generales queremos intentar evitar y queremos intentar que la gente esté educada, que tenga otras metodologías, que tenga un concepto holístico, o sea, de alguna manera, pues que sea, que vea todos los puntos de vista, porque si solamente se ve en un solo punto de vista, pues, entonces, mal vamos, ¿no? Precisamente me gusta mucho la cita que ilustra este libro antes de meternos ya en materia, que dice, no estoy de acuerdo con lo que dice el señor, pero lucharé hasta la muerte, por su derecho a decirlo. Eso es lo que debía hacer el Congreso, ya que habíamos hablado del Congreso, y no todo lo contrario, que si no están de acuerdo, pues hay que machacarlo. Pues, Rafael Rodríguez de Corán, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y recomendamos enérgicamente a nuestros espectadores que añadan este libro a su maleta de viaje, Ideologías como Sistemas en Defensa de la Democracia. Pues, muchísimas gracias a vosotros y encantado. Bueno, pues ya lo saben, este verano hay que leer, hay que leer mucho, hay que hacerlo habitualmente, pero sobre todo ahora que ya tenemos mucho más tiempo libre, hacerlo en verano, que siempre es un buen momento para parar y además dejar un poco de lado las pantallas y meterse con la página de toda la vida a leer un buen libro. También hay que leer mucho y hay que comer bien. Precisamente la alimentación es una de las cuestiones que más preocupa, sobre todo en la temporada estival, porque nos vamos de vacaciones, vamos a comer fuera, estamos constantemente en la calle y al final muchas veces tenemos problemas con cómo comemos, además un hábito que no siempre lo hacemos correctamente. Hablamos con Gregorio Varela Moreiras, que es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, que también es catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo, CEU Madrid y director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de la misma universidad. Don Gregorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Su objetivo radica en fomentar un estilo de vida y una alimentación saludable entre la población española. Lo de comer de forma saludable parece un tópico, pero es que somos lo que ingerimos. ¿Cómo de buena es nuestra dieta mediterránea y cuáles son las enfermedades que podríamos prevenir si nos alimentamos bien? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de la evidencia científica, nuestra dieta mediterránea es, si hablamos en términos de Champions League, la primera e indiscutible. No es que lo digamos los mediterráneos, sino que además se ha evidenciado por todos los países, incluso los anglosajones. El problema es que realmente, aunque estamos convencidos de los beneficios de la dieta mediterránea, nos cuesta adherirnos a la misma. Y lo cierto es que cuando vemos cómo nos estamos adhiriendo o estamos dejando la dieta mediterránea a un lado o abandonándola en parte, pues realmente sí es preocupante que en un país mediterráneo como es España, sin embargo, en las últimas décadas, nos hemos ido alejando, sobre todo los más jóvenes, sin duda. La dieta mediterránea, entre los principales beneficios para los que se ha demostrado su gran relevancia, sin duda, son en relación con las enfermedades cardiovasculares, no solo, pero en relación con las enfermedades cardiovasculares, somos capaces de prevenir aproximadamente una de cuatro enfermedades cardiovasculares si siguiéramos precisamente ese patrón de dieta y estilo de vida mediterráneo. Pero también se ha demostrado que la dieta mediterránea nos ayuda a controlar, a mantener mucho mejor el peso corporal. Nos ayuda también a ser mucho más felices, al equilibrio emocional, a mantener, por tanto, el bienestar emocional, ese alejamiento del estrés psíquico, que también en muchas ocasiones es causante de parte de nuestras enfermedades. Podríamos seguir, porque hoy nuestros estudios en con dieta mediterránea, pues también nos van confirmando el papel relevante que tiene en todo lo que es el mundo de las enfermedades neurodegenerativas, en mejorar o mantener la función cognitiva, e incluso con algunas formas de cáncer. Es decir, la tarjeta de visita de presentación de dieta mediterránea y las patologías, las enfermedades crónico-degenerativas, sin duda es indiscutible. Por tanto, de nuevo una llamada a que en lo posible nos convenzamos y la sigamos, porque merece la pena a lo largo de la vida. El programa de hoy, precisamente, lo hemos centrado en los menores y los peligros a los que están expuestos. Uno de esos peligros podría ser la comida basura o los ultraprocesados. ¿Cómo podemos hacer para que los niños prefieran una fruta antes que algo de bollería industrial al merendar, por ejemplo? Es fundamental que, desde las administraciones, desde las sociedades científicas, desde la sociedad en general, estemos convencidos de la absoluta necesidad y prioridad de incluir los contenidos en nutrición, en alimentación, en gastronomía, habilidades culinarias, desde las etapas educativas más tempranas. Porque si no somos capaces, por ejemplo, de educar el sentido del gusto, de la vista, del olfato, del tacto, para que, precisamente, sean capaces de reconocer y que les gusten las frutas, las verduras, no podemos hacer mucho. Y, además, fíjese que estamos hablando de que comer y beber nos ocupa, sin duda, más tiempo que cualquier otra actividad a lo largo de nuestras vidas. Teniendo en cuenta la esperanza de vida actual, estaríamos hablando de más de 80.000 ocasiones a lo largo de todos los años que vivimos. Pero, claro, hay que educarlo desde el principio. Así que, es fundamental, insisto, con mayúsculas, la palabra educación en todos los niveles educativos. ¿Cómo han afectado las subidas de los precios a la alimentación de los españoles? Uno de esos estudios alerta sobre cómo sólo una de cada cuatro personas, incluye el pescado y el marisco en su dieta habitual. Sin duda, la vulnerabilidad económica y social es creciente y está impactando en la calidad de la dieta. De hecho, nosotros venimos realizando una serie de estudios conjuntamente con la Fundación MAFRE y el más reciente revela de manera muy impactante y preocupante que, efectivamente, el consumo de productos frescos entre los cuales está el pescado, pero también las frutas y las verduras, pues ha disminuido de manera significativa y además lo ha hecho precisamente en los hogares de mayor tamaño, es decir, en aquellos donde con gran frecuencia conviven población adulta pero también niños y mayores y recordemos que los niños y los mayores son precisamente los grupos más vulnerables de población. Así que, sinceramente, creo que debemos poner todos los medios posibles para intentar revertir lo antes posible esta situación de vulnerabilidad social, económica y nutricional para, efectivamente, mejorar la calidad de la dieta y finalmente el estado nutricional de nuestra población. Estamos en verano y algunos días no nos vamos a engañar, abusamos un poco, así que le pedimos consejo. ¿Cómo podemos evitar ese malestar o pesadez? ¿Cuál es la pauta alimentaria que recomiendan? Bueno, el verano, efectivamente, para buena parte de la población es un periodo de vacaciones, de cierto relax, de disfrute y yo creo que eso hay que mantenerlo porque también disfrutar comiendo pero intentar hacerlo saludablemente pues es una de las formas también de seguro de alcanzar la felicidad a la que todos aspiramos pero yo creo que no podemos ir del 0 al 100 o del 100 al 0 y por tanto pues siempre deberíamos tener presente el sentido común también en verano pensar que esas sopas frías que son maravillosas de nuestra gastronomía como es un salmorejo como es un gazpacho pues son nutricionalmente muy equilibradas y aún encima pues estamos ayudando en buena medida lo que es los productos locales pensar que cuando estamos hablando de frutas y verduras de verano estamos también aportando agua y la hidratación es otro de los aspectos fundamentales para cuidar durante las vacaciones de verano pensar también que tenemos durante el verano en buena parte de nuestras costas esos maravillosos pescados azules me refiero a la caballa me refiero a la sardina y otros muchos el jurel que además tienen un precio relativamente económico y nutricionalmente son un tesoro luego si pensamos un poco en las posibilidades que nos ofrece el verano que evidentemente tenemos que disfrutar sí pero hagámoslo en lo posible de manera saludable y buscando esos productos y esas recetas que nos van a ayudar seguro a mantener también lo mejor posible pues nuestro peso corporal y no caer en los excesos que luego pues cuesta mucho verdad pues desterrarlos después de las vacaciones Gregorio gracias por atendernos muchas gracias a ustedes pues precisamente nos quedamos con ese consejo disfrutar sí sobre todo ahora que estamos en verano en temporada de vacaciones y periodo estival pero hacerlo de forma saludable así que ya lo saben tengan cuidado con los niños que dejen las pantallitas a un lado que apuesten por leer y sobre todo una dieta mediterránea que como bien nos acaba de decir don Gregorio es una de las más saludables del mundo y además perfecta también para perder peso para todos aquellos que quieran precisamente cumplir este objetivo hasta aquí hemos llegado por hoy muchísimas gracias por acompañarnos en este especial dando caña de verano sobre los menores nosotros nos despedimos pero ya saben que para seguir informados tienen el canal Telegram de Julio Julio Ariza el Toro y también nuestra página donde podrán volver a disfrutar de este programa si así lo desean de otras entrevistas y también de noticias y artículos de opinión muy interesantes www.eltorotv.com muchísimas gracias como siempre por escogernos y por estar ahí que tengan un feliz día gracias